La empresa carrocera de Boyacá está en crisis económica, primero por el COVID-19 y segundo porque el gobierno nacional permitiría la importación de autopartes y automotores sin cobrarles el IVA. Lo anterior ya generó coletazos en la conocida empresa Autobuses Aga de Duitama. NST Noticias habló con Mario Medina, ingeniero y coordinador de la Célula de Innovación y Desarrollo de esta reconocida empresa. Esto nos narró. Añadido al desventajoso decreto nacional, la cuarentena también les pasó factura, dijo el empleado. Volvimos en mayo, cumplimos todos los protocolos de seguridad. Eso fue muy fácil aquí hacerlo por el modelo organizacional que tenemos. Lo hicimos muy rápido y empezamos a trabajar. Pero empezó. Primero, los clientes no se llevaron sus vehículos. Dos, el Ministerio de Transporte no estaba trabajando en las oficinas, que es donde tienen el software del RUN para matrículas, entonces los clientes no podían matricular. Tercero, los bancos no les aprobaban, no les están aprobando los leasing a los clientes por el tema del riesgo que ahorita no paguen los clientes. En consecuencia, los empleados de esta empresa tomaron una difícil decisión para salvarla. Estábamos otros 130 personas y ahorita quedamos ya desempleados. Bueno, pero eso fue más o menos estratégico, pero sí quedamos sin trabajo a partir ahorita del 30 de julio. Todos los 130 personas. Precisamente el parlamentario boyacense Rodrigo Rojas hizo parte de un control político realizado este miércoles al Ministerio de Transporte para pedir soluciones efectivas que favorezcan la industria nacional carrocera. Permítame insistirle en una solución efectiva para los carroceros. No nos quedemos con la culpa de la quiebra de este sector. Si es un trámite expedito que a través de un decreto se le dé la misma garantía que hoy se le va a dar a los importados, pero que de verdad le demos garantías adicionales a la industria nacional, una industria que ha batallado durante años para poderse consolidar y que hoy, como bien lo decía Jairo Acevedo como representante del sector carrocero de mi departamento, ve amenazada su estabilidad. Explicó el parlamentario que de poco o nada ha servido a la industria del transporte de pasajeros y carrocera la disminución en el precio del combustible. Se conoció que el clúster carrocero en Boyacá genera al menos 600 empleos directos sin contar con la economía indirecta como restaurantes, tiendas de barrio, hotelería, entre otros. Esta crisis carrocero también afecta a las microempresas y medianas empresas de autopartes. Mario Medina narró que la masiva renuncia se dio para salvar la empresa y que esperan que por lo menos en enero del 2021 haya una esperanza de retornar a trabajar en autobuses haga. Pidió que el gobierno nacional también considere que si no les cobran el IVA a los automotores importados, tampoco se cobre el IVA a los fabricados en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!